No sé por qué los demás me miran diferente ¿Quién más me dirá? Yo siempre hago cosas que no entiendan Vengan conmigo y verán Concedible alguien Nada y nadie podrá Controlar mi campo La, 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 la Yo soy así Vive todo el viento La, 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 la Quiero gritar Que mi mundo estrella soy yo No hay rumbo en mi corazón y yo soy Julieta del Castillo Con mi roca dolor Te persigo Te trago y te lanzo un hechizo Vete conmigo y verás ¿Cómo te diviertes? Sé dónde quiero llegar Alcanzaré el cielo La, 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 la Yo soy así Libre como el viento La, 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 la Quiero brindar Que mi mundo no lo sé Yo soy yo ¡Oh, oh, oh! Y si no sacrifican Lo que piensas a mí me da igual ¡Oh, oh! Por la vez pasan Me dicen la verdad La crisis porque mi cuerpo tiene que esperar La, 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 la Yo soy así Libre como el viento La, 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 la Quiero gritar Que mi mundo no lo sé Yo soy yo